En realidad el tema de la unicidad no es un tema que solamente nos corresponda a nosotros, los seres humanos, ¿ok? Me voy a limitar estrictamente a los seres humanos porque no quiero considerar a los animales, ni a los insectos, ni a los peces, ni a las otras criaturas del planeta Tierra, ¿ok? El tema de la unicidad tiene que ver con el criterio de supervivencia, pero no solamente con el criterio de supervivencia, sino con el criterio de creación. Sobre todo cuando hablamos del tema de Charles Darwin, estoy leyendo el libro de Charles Darwin, The Origin of the Species, que me parece espectacular. Es una cosa increíble, todos los cuadros comparativos que Charles Darwin hacía con los biólogos de la época, ¿ok? Es una locura realmente cómo se estudiaba en esas universidades, en esa época, todas esas fases de investigación que esta gente hacía, ¿ok? Entonces ahora entendemos por qué surgieron tan grandes pensadores, el mismo Sigmund Freud que tiene que ver tanto con mi carrera como psicólogo, ¿no? En 1860 y pico en la serie A. Anyway, el criterio de unicidad me llama poderosamente la atención a mí particularmente, porque si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, del Dios judeo-cristiano, quiere decir que Dios también estaría, no superpuesto, sino de alguna manera basado y yuxtapuesto, si se quiere, o de perfil, o por encima, o mirándolo desde una esquina, o quizás de relieve, pero Dios de alguna manera tiene un criterio de unicidad, Dios es uno solo. Ahora bien, nosotros, nuestro criterio de unicidad nos obliga a sobrevivir, nos despertamos, nos tomamos una ducha, nos lavamos los dientes, algunos toman desayuno, en mi caso personal yo solamente tomo un café, y comienzo el día, ¿no? El día tiene que ver con esa lucha por ir resolviendo problemas que tenemos en el día a día, ¿ok? Unos tienen más problemas que otros, sus problemas pasan por simplemente resolver cosas chicas que no tengan que ver con la supervivencia, otros pasan por ir a guerra, ¿ok? Y otros pasan simplemente por que el día se acabe, ¿ok? Esto tendría que ver mucho con la nimiedad de tener una vida sin propósito, ¿ok? Ahora, pero lo que me llama la atención del tema de Dios, nuestro Creador, yo soy judeo cristiano, tiene que ver con que si este sujeto que estuvo antes y después, ¿ok? Que es nuestro Creador, que es el que participa de la extensión del Universo, el Universo se está extendiendo en este momento, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, in the beginning comienza el Génesis, in the beginning comienza el Evangelio de Juan, ¿ok? Este Creador también es uno solo, Dios es uno solo, su Hijo Jesucristo es uno solo, quiere decir que hay un criterio de egoísmo en nuestro Creador, quiere decir que hay una defensa personal de nuestro Creador, quiere decir que nuestro Dios judeo cristiano, tiene todo el derecho a defenderse, porque cuando yo represento una unicidad, tengo todo el derecho a defenderme, ¿ok? Ante una acusación, ante una deatriba, ¿ok? O incluso ante un halago, ¿ok? Ahora que estamos viviendo todo este universo de la atención a través de la social media, las plataformas sociales, ¿ok? Entonces, me pongo a observar a este sujeto, el Creador del Mundo, esgrimiendo hipótesis, ¿ok? A propósito de por qué tendría que condenarnos, por ejemplo, o al infierno, o al purgatorio, o al cielo. ¿De dónde nace esta capacidad? ¿No? ¿Por qué este sujeto que representa una unicidad, una unicidad en la que no tiene que levantarse, porque es eterno, no tiene que echarse a dormir, porque sigue siendo eterno, ¿ok? No tiene que abrir los ojos, no tiene que descansar, no tiene que comer, no tiene que hacer sus necesidades, porque es eterno. No sangra, porque es eterno. Su Hijo Jesucristo sí sangró en la cruz, ciertamente. De los pies, porque cuando le clavaron la, no la espada, sino la lanza, apenas salió agua, ¿ok? ¿Por qué nuestro Creador representaría un elemento único, indisoluble, irrevocable, en el que reclamaría sus derechos dentro de este mundo, como los reclama Pepito, como los reclama Moniquita, como los reclama Josefina, como los reclama Magarena, como los reclama Enrique, o como los reclama Fernando? ¿Por qué en realidad cada uno de nosotros tiene esa capacidad de erigirse, heritarle al mundo? Aquí estoy, tengo necesidades, quiero ser parte de la comunidad, ¿cómo puedo yo resolver mis necesidades personales y además, y aparte, contribuir hacia las necesidades de ustedes? Entonces, ahí empezamos a observar un poco este criterio de imagen y semejanza de nuestro Dios Creador, que en realidad es uno solo, al ser uno solo, está en capacidad de tener necesidades, de hacer reclamos y de presentar urgencias. Nuestro Dios, nuestro Creador, es idéntico a nosotros. Lo que pasa es que tiene una capacidad superior de trascender el tiempo, algo que nosotros no podemos entender, por supuesto, y que solamente lo entendemos a partir de los sueños y de las visiones, ¿ok? Podría hablar mucho más, pero esto tenía que ver con el tema de la unicidad, ¿ok? La unicidad del ser humano y en este caso, trayendo a colosión la unicidad de nuestro Dios judío cristiano, Adonai, ¿ok? Yo soy Miguel desde South Beach, Florida, ya regreso con un videito más, adiós, chau, chau, que me tengo que ir a trabajar. Chau, chau.